¿Qué pasa? Estamos de vuelta en un nuevo aviso de directo Efectivamente hace mucho tiempo que no he hecho un aviso de directo Pero bueno, que sepáis que hago directos habitualmente en Twitch Está la dirección de Twitch, de mi canal de Twitch en la descripción ¿Vale? Hoy he hecho un aviso porque hoy es un directo muy especial ¿Vale? Es el sorteo de los 200 suscriptores de Twitch ¿Vale? Entonces bueno, el ganador, todos los que os suscribís durante este directo también entráis En el sorteo del ganador, se puede llevar una guitarra o un bajo 150 deuretes para comprarse juegos en Steam Maravilloso o una Nintendo Switch ¿Vale? A elegir en una de estas tres cosas O una guitarra o un bajo o 150 pavos en juegos O una Nintendo Switch Maravilloso, petepórico y locurón ¿Qué voy a hacer hoy en el directo? Hoy voy a estar tocando mis clásicos preferidos del rock ¿Vale? Esto es lo que voy a hacer hoy He hecho una lista, me han salido 130 canciones No las voy a tocar todas hoy, lo dividiré en varios directos Y pues no sé, a lo mejor toco 20 o 30 canciones De mis canciones preferidas del rock de toda la historia Del rock del universo Así que nada, os espero allí Vamos a una fiesta de puta madre Sorteaco al final Y ya está Olé ¡Suscríbete!